Hoy vamos a preparar helado de chocolate así de fácil. Batimos la leche evaporada bien helada hasta doblar su volumen. Agregamos una lata de leche condensada Nestlé, dos hojas de colapés diluido, tres cuartos de taza con cocoa disuelta. Y luego de helar, disfrutamos del helado más cremoso, delicioso y rendidor. Un postre nuevo cada día con leche condensada Nestlé. ¡Gracias!